Y van quedando todos listos en la cuarta versión de The World Heavens, se dio la partida. Pico lento, Infi in his, pico lento el arrancador, rápidamente 50. Por la parte exterior salió en el comando, por dentro va quedando Ancelo George, va quedando segundo y Sundance va pasando por fuera, 50. Va quebrando la primera curva, ha dominado el comando por un cuerpo, Sundance sale a presionar en la segunda posición, tercero a cuatro cuerpos, va quedando Arche Gielo George, va quedando tercero a un cuerpo de Arche Gielo George, va quedando Infi in his, acercándose a los cinco postes, salió a presionar al puntero Sundance, salió a presionar a 50, acercándose a los 900 metros, 50, mantiene la punta por tres cuartos de cuerpo, Sundance va presionando por fuera, tercero viene avanzando, Arche Gielo George tratando de capitalizar tercero, al igual que Infi in his, están corriendo pareo, acercándose a los 750 metros, el 50, medio cuerpo en el comando, va presionando Sundance, tercero viene avanzando, Arche Gielo George va avanzando desde la tercera posición, de cuarto queda Infi in his, ha quedado en el cuarto lugar, acercándose a los 450 metros, 50, una cabeza en el comando, Sundance sigue como una pulga y viene capitalizando Arche Gielo George, va capitalizando a Amboda, acercándose a la recta final, afuera viene avanzando Arche Gielo George, viene avanzando a capitalizar el tren de carrera, 50, mantiene el comando Arche Gielo George, va pasando por fuera, Arche Gielo George ha pasado hacia el comando, segundo va entrando Sundance, Arche Gielo George, medio cuerpo por dentro, Sundance va repitiendo, Sundance vuelve y domina el comando, contrae por McCarthy, Arche Gielo George repitiendo por fuera, llegando, vanando Sundance, se gana The Wood Heaven, segundo está arribando Arche Gielo George, tercero está arribando, 50, Infi in his en el último lugar.